Representantes del estudio para la defensa de los derechos de la mujer denunciaron públicamente que existirían presuntas irregularidades por parte del fiscal de la nación José Peláez Bardales en el caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, esto debido a que se han emitido resoluciones en relación a estos casos. Según María Isabel Sedano, directora de esta organización, el cambio repentino de la fiscal Carmen Ibáñez, quien revisaba el caso por el fiscal Luis Antonio Landa, se presta suspicacias y a ciertos intereses detrás del proceso de investigación. Hemos tomado conocimiento de decisiones del fiscal Peláez, del fiscal de la nación, por el cual se está quitándole la competencia a la doctora Ibáñez para pasarla al doctor Landa sin mayor motivación de hecho y de derecho. Por tal motivo, ahora, el nuevo abogado Julio Arbizú indicó que todo dictamen del Ministerio Público tiene que estar motivado y debe tener una razón del fondo que sustente la decisión. ¿Cuál era la motivación, aparentemente, de estas resoluciones de la fiscalía de la nación? Pues bien, que en la resolución, el dictamen de abocamiento de la fiscal Ibáñez, ella había sostenido que iba a solicitar a la superioridad, vale decir, al fiscal de la nación, que se le proveyera de la logística y personal suficientes para poder emprender la revisión de esta queja. En respuesta a esa solicitud, la fiscalía de la nación lo que hace es retirarle la competencia y trasladársela a otro fiscal. Asimismo, el letrado aseguró que este cambio de fiscales podría obstaculizar el proceso de investigación. A nosotros nos parece que hay, detrás de esto, no queremos pensar que hay maniobras interesadas en que esta investigación no llegue a buen curso, que no se conozca finalmente la verdad, que es un derecho de las víctimas, y que no se sancione finalmente a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos, como dije. Cabe mencionar que ya pasaron 18 años sin que la justicia social ni penal sancione a los responsables de estas esterilizaciones forzadas a más de 300.000 mujeres y 22.000 varones.